Ya me trae tu presencia Rindo a la que crees que es tu Cada día yo se como tu Más como tu Una vez mas Yo me trae tu presencia Rindo a la que crees que es tu Cada día yo se como tu Más como tu Y un alto mi corazón Y un alto mi vida Si te lo dejó A ti Todo lo que soy Señor Todo cuarto de tu Quiero igual Para que crees que es tu Yo quiero más de ti Esencial Más como tu Igual Para que crees que es tu Y cada día yo se como ¡Viva! 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 Señor, queremos tu alma, para que crezcas tú, Señor Jesús. Este Cristo no sirve a mi alma, solo Cristo no lo pudo dará. Este Cristo que nos sirve a mi alma, solo Cristo no lo pudo dará. Solo Cristo no lo pudo dará. Solo Cristo no lo pudo dará. Este Cristo no sirve a mi alma, solo Cristo no lo pudo dará. Dile o te felicidad, que el amor y lo rendiga. Este Cristo no sirve a mi alma, solo Cristo no lo pudo dará. Dile o te felicidad, que el amor y lo rend gañita. Abre tu corazón Abre tu corazón Abre tu corazón